Difícil decisión Besar tus labios primero, tu espalda llena de sudor Inlícita ilusión, tan solo vive el momento Y que el mundo se derrumbe, oh, no sé hacia dónde voy Tus ojos tan discretos me invitan a tocarte y no No sé hacia dónde voy, pero si si luz hay de infierno El fuego nos da voz Amor, te llevo a cada mi tiempo, pero no es suficiente Amor, y quiero darte mis sueños Suave a cada mi tiempo, pero no es suficiente Amor Amor Un solos tú y yo, después de tantos universos Logramos escapar los dos Hermosa delusión No logro entender cómo puedes descifrarme y no No importa la razón Tan solo déjame entrar y encender el fuego en tu interior No sé hacia dónde voy, pero si luz hay de infierno El fuego nos da voz Amor Amor Te llevo a cada mi tiempo, pero no es suficiente Amor 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 Gracias por ver el video.